Como es el tema de la costa, quiero agradecerles a todas las instituciones, por favor si quieren entrar, acercarse. Yo creo que de todos los proyectos, este es uno de los más simbólicos, uno de los que más la gente va a poder disfrutar. Y quería presentarlo y no dejar pasar más el tiempo, porque en realidad no solo es recuperemos la costa para todos, sino que es un poco el proyecto de todos y para todos. Entonces creo que se merece este marco, que las instituciones lo conozcan. Pensábamos hacerlo la semana pasada, pero con la cuestión de la veda política no lo pudimos hacer, o no lo pusimos hacer. Y hoy, justamente, como decía Pablo, nos encontrábamos con esta dificultad lamentable, que padecemos los argentinos. Este proyecto lo que vamos a ver es una idea, ya con un trazo bastante fino, de la idea que surge a partir de un año y medio de trabajo, realmente. Quiero felicitar a los arquitectos en su día, hoy es el Día del Arquitecto. Y justamente en el Día del Arquitecto, quiero hacer un reconocimiento especial a la Sociedad de Arquitectos Local, porque a partir de los primeros meses de gestión han estado trabajando codo a codo con el desarrollo de algunos proyectos que no lo podíamos hacer solos, desde la estructura municipal, y fue fundamental el apoyo que recibimos de ellos. Y creo que ese ida y vuelta no se daba, o no se había dado nunca. Entonces, es muy importante lo que viene sucediendo en Zarate. Y esto lo hablo como ciudadano, no como intendente. El hecho de que tengamos una sinergia y un objetivo común, buscado por todos, y lograr una síndesis, que es lo que siempre digo, que nos permita crecer, me parece fundamental. Y así es como vamos logrando cosas, los zarateños y los limeños. Y esto también, hay un grupo externo que desde el primer momento de la idea del desarrollo de este programa se ofreció a colaborar a Don Oren, que los nombramos recién en el grupo de arquitectos, y hay una contrapartida local que coordina acá el arquitecto Guillermo Goulden, y que bueno, es un año y medio de trabajo, viendo un poco los proyectos, algunos que ya habían, que venían de antes, pero como todas las cosas había que ayornarlo, había que mejorarlo, había que adaptarlo a la realidad, y un poco eso es lo que hicimos. Así que, esta es una primera fase, nada más, de lo que pensamos hacer. Seguramente va a haber una segunda y tercera fase, donde hay algunos aspectos que todavía no están avanzados, pero sí están esbozados, y que vamos a necesitar, sin lugar a dudas, del Consejo Deliberante en su aprobación, que es, por un lado, la herramienta operativa de este proyecto. Por un lado, tenemos el aspecto arquitectónico de ver la funcionalidad o no, el tema de los espacios verdes, las zonas comunes, las zonas privadas, qué zona es comercial, digamos, qué indicadores se le va a dar al lugar, pero aparte, quién va a ser el ejecutor y el desarrollador de toda esta idea. Eso nos preocupa, y es un tema que en corto plazo estamos estudiando distintas alternativas para desarrollar. Como ustedes saben, hacerlo desde lo que es la municipalidad es muy difícil, porque entra a jugar mucho la oferta y la demanda, entra a jugar mucho lo que es el mercado, y ahí estamos prestando especial atención en la conformación de una sociedad anónima del Estado, una sociedad mixta, que le integren también los propietarios, principalmente los propietarios más importantes de toda esta zona, y que un poco también el sector privado potencie y genere esta sinergia. Solo no lo podemos hacer. Pero sí del Estado lo que debemos es generar las condiciones para que el privado invierta, generar las condiciones para realmente tener una costa como corresponde y como nos merecemos. Dijimos, la parte urbanística con los indicadores y con los usos, el FOS, el FOT, la densidad. Los usos, si va a ser comercial, si va a ser de uso para vivienda, para esparcimiento, bueno, eso es por un lado, y es un gran paquete que en cierta forma, ya en esta primera fase se empieza a delinear, que es lo que queremos. Una vista aérea de la ciudad, donde está marcado el predio de la terminal de ómnibus, todo el sector de costa. Bueno, la puesta en valor plaza Italia. Y esto es muy importante, lo que decía el arquitecto Bulde en la articulación de lo que va a ser el parque lineal con la costa, el parque urbano. Los accesos de la ciudad, la avenida Lavalle. Ya estamos con un programa de forestación con la empresa Siderca. ¿Qué es lo que nos vemos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!